Saludos, amigas y amigas, bienvenidos a su programa República de Ciudadanos, aquí por Punto de Corte. El día de hoy nos está acompañando Max Suárez, el sociólogo, analista político, hombre que si lo sigue en las redes sociales da buenos análisis, vamos a decir, realmente acertado sobre lo que pasa en la situación. Bienvenido Max, lo primero que quiero preguntarte, ¿cómo ves el panorama general en la actualidad después de lo que ha venido ocurriendo en la mitad del año 2018? Fíjate, Venezuela ahorita se está moviendo por las emociones, En realidad, si nosotros vemos el panorama venezolano, el clima político de Venezuela, lo que vemos son emociones. No vemos el seguimiento de una idea, de un argumento, sino que vemos el seguimiento de emociones. Y en muchos sentidos también vemos que hay planificaciones para que eso sea de ese modo. Entonces, nosotros ahorita vemos, pudiéramos ver que ahí es incertidumbre. Las personas ahorita, en Venezuela lo que tienen es incertidumbre. Y es una incertidumbre que se está convirtiendo como que en una especie de nihilismo. Una especie de no creer en nadie. Tanto es así que el venezolano, en estos momentos, el sentimiento del venezolano pudiera ser que incluso no creen en sí, en sí mismo, en sus posibilidades de transformar la realidad política venezolana. Ese caso, y quiero pararme en lo que tú dices, es el tema emocional. La política también es emociones, pero ¿en qué medida pueden manejarse las emociones con racionalidad en medio de esta situación? Por supuesto que las políticas son emociones, pero fíjate una cosa. Los liderazgos políticos tienen que transmitir su retórica, su capacidad argumentativa y llevarla hacia las emociones. Y hacer que las emociones tengan un argumento, un argumento en ideas, un argumento en principios, unos argumentos en valores. Y a partir de allí, diseñar y ejecutar unas acciones políticas. Eso en Venezuela ahorita no está pasando. No hay, no se está dirigiendo la política en Venezuela a través de las ideas, de los argumentos, de la retórica. Eso no está pasando. Ningún liderazgo político ahorita lo tiene. Fíjate que las cosas que empiezan a surgir, empiezan a surgir precisamente de las emociones. Porque entonces lo que hacemos es tratar de transformar la idea, el discurso colectivo en una emoción que pueda ser identificable con una acción política. Un llamado a paro, un próximo llamado a paro. Porque es que precisamente ahorita hay una especie de emoción, fíjate, la angustia, la angustia por conseguir alimentos o la angustia por los servicios que cada vez se están deteriorando más, las medicinas. Hay una angustia que afecta básicamente a la supervivencia. Estamos hablando de la pirámide de la escala de la... De la base. La base de la pirámide de Maslow. Entonces, estamos es directamente allí. Y todo, todo el país, el panorama político, pareciera que se está enfocando en eso, en resolver emociones, dar respuestas emocionales y dar algunas acciones que pudieran responder a unas emociones por las que la gente se puede identificar. Pero no hay un plan en el país, no hay un argumento, no hay una alternativa. Pero, si tú le preguntas a una persona, a una persona de aquí ahorita, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Todo el mundo lo tiene claro. Todo el mundo te dice, palabras más o palabras menos, tienes que salir maduro de la presidencia. Y palabras más o palabras menos también te dicen, lo que pasa es que no hay nadie que pueda reemplazarlo. Hay una especie de incertidumbre con respecto a los liderazgos que pudieran conducir el destino del país. Y, ¿cuál será el origen de esa orfandad de liderazgo? Porque lo que vemos es que, de un tiempo para acá, el liderazgo opositor se ha venido bajo. Pero es que desde el oficialismo también hay un desmoronamiento político. ¿No será que estamos entrando en una nueva etapa de antipolítica dentro de Venezuela? Es que en Venezuela siempre hemos tenido una etapa, o siempre se ha cultivado la antipolítica en un sector de la población. Porque en el otro sector de la población no se ha cultivado la antipolítica, más bien se ha politizado lo más que se pueda a la población. Se le ha permitido una participación. Tal vez con algunas raperas, con algunos obstáculos, pero se le ha permitido la participación política. Se le ha incluso dado educación política a buena parte de la población. Sin embargo, la gran mayoría, o lo que tiene que ver con la discusión o con la valoración de lo que debería ser la unificación, de una idea, de una idea de alternativa, esa no está politizada. No se están construyendo políticas al respecto. Y parte de esa antipolítica no será también producto de un desmejoramiento del liderazgo que vamos a decir. Lo ha venido desde el 98 y quiero comentarte unas palabras que me han dicho algunos líderes políticos, vamos a decir, contemporáneos con Chávez y que venían de una lucha de izquierdas desde los 70, 80. Dicen que Chávez mató a toda una generación política que podía conquistar el poder a través del voto, a través de un discurso y unas ideas, pero que no supo llegarle en su momento a la población porque apareció la emocionalidad del chavismo. Pero ahí hay muchas vertientes. Fíjate que a nivel mundial los liderazgos ahorita no se apalancan en la retórica. Los liderazgos a nivel mundial se están apalancando mucho en los medios audiovisuales. Tratan de transmitir emociones a través de un discurso nuevo. Por ejemplo, la Iglesia Católica, el Papa, utiliza las redes sociales para comunicarse. Se empiezan a utilizar medios audiovisuales para tratar de transmitir información, para tratar de comunicarse, para tratar de conectar. Quiere decir que el análisis está ahorita un poco fregado por las emociones. Eso está pasando a nivel mundial. Lo que pasa es que la política de marketing, el tema de construir política electoral o simplemente hacerlo políticamente correcto en Venezuela, sí nos ha afectado muchísimo. Porque quien dice algo que no esté dentro de la matriz de opinión socialmente aceptada o la que está socialmente legitimada, pues tiende a ser excluido. Y eso nos está pasando en Venezuela más que en otros lados. En Venezuela sí hay una polarización de la cual el gobierno bebió de esa fuente durante muchísimo tiempo. La alimentó incluso. Tanto que ahora todavía hoy cuesta que los venezolanos nos reconozcamos entre nosotros. Pero la verdad es que los venezolanos de un sector o de otro sector no somos nosotros y ellos. Somos los mismos. Y resulta que pudiéramos empezar a tener muchos más puntos de encuentro que los que nos distancian. Y eso el liderazgo no lo ha comprendido y no ha trabajado en pro de tratar de separar esas diferencias. Uno sigue viendo una política opositora que sigue manejando el mismo discurso un poquito con otro nombre. Se cambia el nombre del actor, pero no se cambia el actor. Siguen siendo, siguen interpretando los mismos personajes en esta dinámica política venezolana. Vamos a una pausa, Max. En la siguiente quiero preguntarte el tema del liderazgo específico venezolano. Y bueno, para saber más o menos qué ha pasado o qué ha ocurrido con ellos a lo largo de esta etapa histórica. Amigos, vamos a una pausa aquí en República de Ciudadanos por Punto de Corte. ¡Gracias!